Con el 51.71% de los votos es decisión de la gente, son semifinalistas El Bicho Gómez y Anita Martínez ¡Vamos Pedrito! ¡Vamos Pedro! No nos gusta verte así ¡Vamos Pedro! ¡Vamos! ¡Arriba Pedro! ¡Pedro! 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 ¡Vamos, Pedro! ¿Cómo? No tengo voz, perdón. Pero teníamos muchas ganas. Te notabas, eh. ...mucho. Y bueno, esa es la desilusión que creo que tenemos. Pero está todo bien. Gracias a todos. Lo que pasa es que... Yo te quiero decir es, para que lo puedan entender un poquito más, digo, se baila en un ritmo. En este ritmo es así. El jurado entiende que hay tres parejas que tienen un mejor baile que usted, y vas a una votación telefónica y te puede tocar, como te toca ahora, con dos parejas que tienen que ver con el hoy y que podían ganar cualquiera, porque realmente así fue todo el tiempo. Lo estábamos mirando con los chicos con la votación. Iban ustedes arriba, abajo, arriba, abajo. Bueno, es así. En casa hay 600 mil votos y lamentablemente es así. Yo entiendo las ganas y no tengo ninguna duda que la pusieron. Y se nota. se notó, se notó así. No. Las ganas de Pedro de seguir Por ahí eran las ganas de todos nosotros también Que siguiera, es verdad Y lo decía no solamente la gente Lo decían todos Pero como si era muy triste que se fueran ustedes también Tengo que ser sincero Pero es así Lamentablemente es así Es lo que decide el jurado En este ritmo Y no se juzga por trayectorias Y no se juzga por lo que se está viendo en pista Calculo que eso es lo que han evaluado Los miembros del jurado en el día de hoy Y la decisión telefónica es muy dura Porque son justamente dos de las parejas Lo decía antes, candidatos a ganar el certamen Entonces sí, obvio Sí, obvio Que es difícil que uno de los dos se tenga que ir Es muy difícil Y más con las ganas que le pusieron los dos Porque ustedes también lo veían en el final Muy comprometidos también Más allá de ida, vuelta a lo largo del año Muy comprometidos también Y ellos Creo que de los más comprometidos del certamen también Fuera de los virtuosos Que podemos decir La línea de los virtuosos Los veo absolutamente comprometidos Pero bueno Nada, es así Sí, no quiero agradecer sin irme al jurado A la gente que votó Estoy hecho mierda Tenía muchas ganas Hoy planteamos algo en el flashmoo pasado En el ritmo libre Nos habían matado A nadie le había gustado Entonces dijimos Vamos a hacer algo simple Terminar el último baile Ante la semifinal Nosotros dos Bueno, le pifiamos Pero estoy muy agradecido Por el año maravilloso Creo que hicimos lindas cosas Después todo se convierte En esta cosa del acomodo Y es muy duro para mí Es muy cruel Y se convierte como en un laberinto sin salida No, pero pará Pero no Lo que está diciendo no es menor Puede ser que yo también Te haya jugado en contra De una votación telefónica Que todo el mundo esté diciendo Está acomodado Está acomodado Va a ganar Yo me acuerdo que esto mismo Lo hablé con mi ex mujer Cuando acá perdió Ante, creo que Selena Rucci Sí Paola ¿Cómo no va a ganar Paula? ¿Cómo no va a ganar Paula? Y Paula perdió Y por paliza en su momento En la final Y bueno, y es así Muchas veces el hablar tanto Acomodo, 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 acomodo Juega justamente en contra Esto A mí me duele Por él Porque lo quiero Porque me parece un tipo bárbaro Estaba pero súper metido en todo Y como gana nosotros No tengo ninguna duda Que teníamos muchas ganas Que estuviera acá En las instancias de semifinales Pero lamentablemente no puede ser Ahora que muchos han dicho Sí, el acomodo seguramente Se está todo armado Lo va a ganar Y bueno, es así Esto habla Siempre habla de Todos los años decimos lo mismo En el final Después a nadie lo dice Pues se olvidan Pero es verdad Pero es verdad Para todos aquellos que dicen En algún momento Puedes jugarle en contra Y puedes jugarle en contra Así que todo el mundo Esté diciendo Acomodo, acomodo, acomodo En una votación telefónica También puede ser Sí, obvio Por eso te lo pregunté En el comienzo Cuando llegaste Sí, no Traté este año de Es muy cruel la gente Que lo instala Porque queda ahí dando vueltas Y este año trataba de No llamar la atención Yo he bailado un día Antes de casarme He ido a miles de sentencias Dos teléfonos Y estamos orgullosos De los que hicimos Ellos son muy queridos Y también es un placer Haber perdido con ellos Porque los quiero mucho Pero bueno Te quiero agradecer a vos Marcelo Una vez más Por tenerme en cuenta Empezamos con Paula Que se iba corriendo por ahí Fue duro Flor que es mi amiga Y que nunca quiso Hacer algo de más Y no siempre apoyarme a mí Botindari que le puso Toda la pasión y el amor Fuimos muy sencillos Muy tranquilos Y luchamos mucho por el sueño Voy a seguir en contacto con ellos Sin duda Con Maternidad de Pilar Así como lo trato De estar con la Casa del Menor Que fue el primer año El Hospital de Necochea Que fue el segundo Tengo mucha bronca Y como así Como cuando me salvaban Y mostraba la alegría La bronca no se me va a ir Sincero sos siempre No tengo dudas No se me va a ir más Tenía muchas ganas De la semifinal Nos íbamos a ir de acá A ensayar No sé qué vamos a hacer Ahora Con tiempo libre Algo que desconocía Este año Pero bueno Le quiero agradecer A nuestras familias A mi mujer A Eliseo A todos los que nos apoyaron Mucho A las chicas de la tribuna A todos mis compañeros Que hoy No sé Ceci Figaredo Diciendo me encanta Tu corio Y eso habla Que ella No sé Que me tenga ese gesto En estas instancias De Hernán Todos Todos los chicos Se merecen estar Y bueno Por algo son las cosas Les quiero agradecer A Nacha Moria Solita Marcelo Polino A los cuatro Por el respeto Siempre Siempre Flasheaba De que ustedes Me estén elogiando A mi O criticando Para mi es un placer Muy grande Y un orgullo Y siempre sentí Mucho respeto También con Marcelo Que bueno Fue un digno enemigo Pero Pero siempre Nos dijimos las cosas En la cara Así que gracias Por el respeto Y por Por el amor Sobre todo Solita también Bien Yo quiero decir algo Si me permite Marcelo Sí por supuesto Has sido un gran participante Has sabido jugar El juego mediático Que por ahí a veces Se ha tornado Un poco difícil Yo no tengo nada Contra vos Seguro que vos Tampoco contra mi Y me gustó mucho Que hayas pasado Por esta pista Y te vas En lo alto En lo alto No estés triste Sos un gran jugador Te espera una gran temporada En Carlos Paz Con la Casa Fantasma Va a ser un éxito Así que poné la energía ahí Que en días debuta Y suerte Para la niña Que es una preciosa mujer Encantadora Estuvimos hablando Un ratito hoy a la tarde Ojalá que tengas Un buen destino Gracias Pedro Sacate la bronca Vas a romper Carlos Paz Los cuatro van a romper Carlos Paz Y muchas gracias Por haber hecho Tan feliz A mi nieta mayor Muchas gracias Listo Llegan con lo suyo Gracias No, quiero decirte Una vez más A Mariano Que te amo Y vamos a ser Amigos por siempre Gracias a Chato Fede A todos Todos los productores Todos mis compañeros Que siempre En vez de mirarme De reojo Siempre me apoyaron Y a vos Marcelo Siempre Infinitas gracias Siempre que me Llames O me mandes Un whatsapp Vengo corriendo Así que Fue un placer Estar este año Fue duro Pero fue un placer Y te quiero mucho Yo también Te quiero mucho Vamos Pedro Vamos Peter Arriba Vamos 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 Chau Chau